Hola amigos perrunos, hoy hemos ido al centro de protección animal Hope. Bueno, mejor dicho, he estado porque Blondie se ha quedado en casa. Hoy tú no eres la protagonista, son otros animales, o sea, sí. Pues sí, hoy he podido ir a visitar este centro en Torrejón de Ardoz y bueno, la verdad que vengo con una sensación un poco extraña. Por un lado de alegría, porque he podido conocer a uno de los voluntarios que trabajan cada día porque estos animales puedan tener una segunda oportunidad. Pero también de tristeza, porque aunque ellos ponen todo su esfuerzo y amor porque estén lo mejor posible, ese no es un sitio para ellos. Así que no podemos echar la vista atrás como si esto no estuviera sucediendo y en la medida en la que cada uno pueda, debemos ayudar. ¿Cómo? Hay varias formas. La primera, haciéndonos socios de esta o de cualquier otra asociación y damos una cantidad de dinero y ellos lo utilizan para pagar la mayoría de los gastos que tienen, que además son muchos. La segunda, haciendo algo tan sencillo como donar, ya sean alimentos, medicamentos, ellos necesitan muchas cosas. Yo, que además soy un poco friki de las cosas de animales, cada vez que voy a visitar cualquier protectora, abro el cajón que tiene Blondie, ¿a que sí? Y sacamos alguna de las cosas que ella no utiliza o que creemos que a otros animales le van a hacer falta. Ya sea un arnés, un collar antiparasitario, latitas de comida húmeda, pienso, cualquier cosa le sirve de muchísima ayuda. La tercera, apadrinando a alguno de estos animales, se trata de hacernos cargo de todos los gastos que conlleva hasta que encuentre una familia definitiva. La cuarta, creo que es una de las más importantes y es ser casa de acogida, porque un chenil de pocos metros cuadrados, pues no es un sitio en el que van a pasar la mayor parte del día. Entonces, mientras encuentran una familia, el estar en una casa de acogida les hace que tengan un carácter mucho mejor, se sociabilicen con personas, con animales. Así que, si pueden meter a otro animal en casa, hazlo. La quinta forma, adoptando. Hay animales de todo tipo, grandes, pequeños, con carácter más juguetones, con carácter más tranquilos, con lo cual, el perro que necesites, o el gato, o conejos, porque hay de todo, siempre lo vas a tener, siempre lo vas a encontrar, simplemente es buscar, contactar con esta, con Hope o con cualquier otra protectora para que analicen las necesidades que tienes tú y el animal que mejor te hace y que mejor le vas a aceptar, claro. Y por último, concienciar. Concienciar a todos los que tenemos a nuestro alrededor de lo importante que es querer a los animales, respetarlos, amarlos, cuidarlos y a ver si así, poco a poco, vamos teniendo menos casos y estos centros están menos abarrotados. Así que, muchísimas gracias a Hope por haberme dejado conocer a todos los animales que tienen allí y que estamos buscando una familia, una familia que puedes ser tú. Así que, siempre que puedas tener la responsabilidad de tener un animal, anímate y adopta. Y nada, la cajita de información, os dejo todos sus enlaces hacia su página web, sus redes sociales para que los conozcáis y bueno, pues entre todos podamos ayudar un poquito más. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Ay, se ha quedado dormida mi chica! ¡Ay, se ha quedado mucho! ¡Eh, se ha quedado dormida!